Ahora vamos a pasar al bloque de preguntas. Para ello daré lectura de las preguntas que fueron formuladas a través de chat del Zoom, para que puedan ser absueltas por la expositora. O en todo caso, también pueden levantar la mano en Zoom para habilitarles el audio y puedan formular sus preguntas. Doctora Milagritos, quisiera pedirle que nos comente cuál es la observación más frecuente que reciben los poderes emitidos por los consulados. Ok. Justamente han sido los dos. El tema de la patria protestat, en muchos casos, y el tema de las revocatorias de poderes, en los cuales se señala que se revoca, por ejemplo, todos los poderes otorgados, cuando a pesar de que solamente en una de las cláusulas está haciendo referencia a un poder que se está revocando. Pero la cláusula de revocatoria de todos los poderes otorgados implica la liquidación. Y el usuario dice, perdón, pero solamente se está revocando el poder inscrito en tal partida. Y usted me está liquidando por siete poderes. Entonces, el problema allí es que el usuario tiene que acudir al mismo poder dante a efectos de que extienda una escritura pública aclaratoria, en el sentido de que no se trataba de una revocatoria de un poder, de todos los poderes que él había otorgado hasta la fecha, sino solamente de lo otorgado a determinada persona. Por eso, ahí mi sugerencia de que al momento de hacer las aclaraciones, este, o las cláusulas, se tenga preciso qué es lo que se quiere en todo caso registrar o inscribir, ¿no? Y por lo demás, también la comparecencia a veces no se tiene el cuidado al momento de, por ejemplo, consignar el documento de identidad, lo cual también puede conllevar a alguna aclaración o las fechas de la extensión de los poderes. Entonces, si bien estos son errores que se puede simplemente verificar al momento de la lectura del parte consular, a veces se escapan y eso pues pueden dar motivos a observaciones de los registradores, ¿no? Bueno, mientras se van animando, señalar que sí es posible también la inscripción de poderes, en todo caso, otorgados ante funcionario extranjero. Estos también acceden a el registro, ¿bien? Estos documentos, estos poderes otorgados ante funcionario extranjero, llámese notario, tendrán que en su caso llegar debidamente traducidos al idioma español, mejor dicho, deberán ser traducidos a través de los aductores en juramentados acá en el país y debidamente apostillados, ¿no? O tener la correspondiente cadena de legalizaciones a efectos de lograr su inscripción. Estos, no solamente los poderes otorgados ante el consulado, sino también podrían ser otorgados ante otro funcionario extranjero con facultades para poder recibir o celebrar este tipo de actos. Juan Padilla. Agradecerles por la ponencia que han tenido bien de compartir con los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Quien les habla es Juan Padilla, jefe de legalizaciones de la Cancillería. Lo que a nosotros, de repente, nos tiene un poco preocupados es la cantidad desbordante en estos últimos meses de escrituras públicas que se realizan por dos notarios en Estados Unidos. Uno de ellos es Alfaro, cuyas características, a pesar del modelo de derecho que tiene este país, copian e imitan las escrituras consulares, ¿no? Y la mayor preocupación viene porque la mayoría de estas escrituras que él elabora, en un gran porcentaje, son escrituras de disposición de bienes. Y ellos pretenden, este señor Alfaro, este notario americano, pretende de que nosotros formalicemos, por ejemplo, a través de una traducción de la postilla, cuando ya está esta escritura pública americana viene en castellano, ya no necesita traducción. Al tener prácticamente la postilla y al ser una etiqueta que está en dos idiomas, ya no necesita legalizar, de acuerdo al reglamento de las traducciones oficiales, este instrumento público. Ya existen algunas denuncias, por ejemplo, en varias fiscalías, que registros públicos los ha inscrito sin poner oposición, y ya se han dispuesto también propiedades y han causado perjuicio a muchos nacionales. Entonces, ¿qué medidas al respecto ustedes están tomando como registros públicos? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en principio, la calificación de los actos otorgados en el extranjero, bien, deben ser realizados conforme los indica el Código Civil, de acuerdo al lugar de celebración del acto. En este caso, la legislación americana es la aplicable para el caso de los poderes otorgados ante este notary public, que no tiene los rasgos, claro, del notariado latino, en el cual existe un registro protocolar, en los que, por ejemplo, vamos a insertar todas las diferentes escrituras públicas que se otorgan ante este funcionario. En el caso de los notarios americanos, simplemente su intervención es la de legalizar la firma de la persona que hubiera comparecido ante él o que se hubiera presentado y que él hubiese identificado con su documento de identidad, y simplemente él legaliza dicha firma. En el caso de este señor peruano, Elmer Alfaro, justamente creo que vio esta oportunidad de trabajo y desarrolló un modelo, copió un modelo de poder bajo la forma de una escritura pública. Pero no nos confundamos, esta no es una escritura pública. Este es simplemente un poder con firma legalizada ante este funcionario notary public que desarrolla las funciones conforme a la legislación americana. Y tal es así que él desarrolla estas funciones que el secretario de Estado correspondiente legaliza su firma. Entonces, estos poderes otorgados ante, o mejor dicho, legalizada la firma ante este señor, no tiene por qué llegar a Cancillería, porque estos se rigen por la ley del lugar del otorgamiento, la ley americana, su legalización, su validez, su legalización está dada bajo las normas del convenio de la Haya de 1961, y esto lo habilita para que pueda ingresar al sistema peruano y pueda realizarse las funciones. Entonces, aquí registros no realizan, o sea, la calificación y, por lo tanto, la inscripción que puede derivar de esta calificación positiva en una inscripción en el registro está dada bajo las normas del Código Civil, el artículo 2094, el artículo 11 del Reglamento General de los Registros Públicos, que permite la inscripción de actos otorgados en el extranjero, siempre que se refieran a actos inscribibles, llámese poder, y que cumplan con las formalidades en el aspecto de fondo que esté conforme a la normativa, en este caso el 2094, el lugar de celebración del acto, y el de la forma que sería la cadena de legalizaciones a postilla y la traducción correspondiente, ¿no? En este caso. Entonces, no se trata de una escritura pública, se trata de un poder con firma certificada, documento privado con firma certificada que va a tener acogida registral bajo las normas que le he mencionado. Muchas gracias, doctora. También levantó la mano, creo que la bajó, la señorita Alba Hilares. Sí, buenas noches por allá. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Mi consulta iba también un poco por el lado de este otorgamiento de poderes con la legalización de la firma. Yo estoy trabajando en la sección consular acá en China y pues hay muchas empresas que también hacen lo mismo, ¿no? Porque tienen que otorgar sus poderes a sus representantes o nuevos representantes en Perú y etcétera. Entonces, hay varias veces que han presentado estas certificaciones o otorgamiento de poder, pero solamente quieren legalizar la firma porque, bueno, sustentan también legalmente con sus abogados en Perú de que es posible. Entonces, incluso citan el artículo 166 de la resolución número 200-2001 de la SUNAR en la que habla sobre justamente los poderes otorgados por sociedades constituidas, ¿no? En el extranjero. Entonces, mediante esos artículos es posible o se infiere de que es posible delegar poderes mediante la legalización de la firma nada más. Claro que con el procedimiento, ¿no? Como explicaba en el notario local, la traducción y luego pasa a su cancillería y, bueno, la cadena de legalizaciones porque China no es parte de la postilla. Entonces, yo quería saber si en ese caso también procede este tipo de legalizaciones para otorgamiento de poderes de personas jurídicas. Sí, definitivamente. O sea, el punto es la calificación de los actos otorgados en el extranjero. En este caso, como usted bien lo señala, el acto va a ser celebrado por el funcionario. O sea, si es celebrado ante un funcionario extranjero, este funcionario extranjero tiene que desarrollar su actividad conforme a la ley del lugar, ¿cierto? Ahora, en cuanto a este documento, para que este documento pueda surtir efectos en otro país, llámese el Perú, si no es parte del convenio de la Haya, definitivamente la única opción que le queda a esta persona o a estas personas es poder cumplir con la cadena de legalizaciones para poder, y esta se rige, como ustedes lo conocen, por el reglamento consular. Y de acuerdo a las funciones que desarrollen los funcionarios consulares, pues, si es que están dentro de sus funciones la legalización de estas personas que desarrollan esta actividad conforme al lugar, pues, ellos accederán a hacer la legalización correspondiente y después de poder realizarla y cumplir con toda la cadena, pues, lograrán la presentación o agotar la vía a efectos de que este documento pueda tener acogida y pueda ser ejecutable en el país. No hay otra opción, no hay otra opción de que un documento, salvo que estas personas pudieran acudir ante el funcionario peruano en el consulado del lugar donde ejerce esta representación y se realice el acto ante el funcionario. Pero en este caso lo que está haciendo esta persona extranjera es de alguna manera recurrir o prorrogar o mejor dicho, someterse a la jurisdicción peruana a efectos de poder lograr luego una inscripción en el país. Pero si el acto es celebrado bajo las normas extranjeras, la única manera como este documento puede luego, o este acto puede ser ejecutable en nuestro país, será si es que es traducido al idioma español y que cumpla con la correspondiente cadena de legalizaciones, ¿no? Esa, no habría otra forma de que estos actos puedan luego tener acogida registrada en el país. ¿Cristina opina? Gracias, adelante. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Soy Cristina Ospina del Consulado General del Perú en Sidney. Y bueno, tengo una pregunta. Un tribunal australiano ha designado como guardián a la hija de un adulto mayor. Ahora esta hija quiere dar poder representando a su papá, a su padre adulto mayor, por una serie de actos de disposición. Se le ha indicado que la sentencia del tribunal australiano no es suficiente para que pueda firmar un poder en representación de su padre bajo la ley peruana. Se requiere validar esa sentencia ante juez peruano, ¿es correcto? Mira, justo ha salido hace poco una resolución del tribunal sobre el tema, ¿no? Me imagino que conocen que hace poco hemos tenido una modificación o un nuevo criterio desarrollado a nivel legislativo con relación a las declaraciones de interdicción. Estas ya no forman parte de nuestro sistema legal y ahora tenemos el sistema de apoyos y salvaguardias, ¿no? En este caso se reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad, valga la situación en particular, tienen capacidad y que son ellas las que pueden otorgar y designar a los curadores. Perdón, designar a sus apoyos. Entonces, en este caso en particular, que menciono de una resolución del tribunal, se nombró, se quiso inscribir una resolución, una resolución, no me acuerdo si decía Sidney o qué otro país, por el cual se nombraba curadores, ¿no? Entonces, esta contradicción, o sea, o esta, de alguna manera, digamos, esta contradicción con la nueva realidad de nuestro país en el cual ya las personas no tienen una total discapacidad, sino que son personas capaces y que pueden nombrar sus curadores, con el hecho de un nombramiento de representante como un curador por una autoridad jurisdiccional de otro país, pues este tema, lo que se ha indicado, es que tiene que someterse a un execuatur a efectos de que sea el tribunal peruano el que considere si debe o no admitirse esta situación, que es totalmente discrepante con una nueva realidad jurídica que tenemos en el país, ¿no? Como que hay un choque entre una nueva legislación y la legislación que en este caso es la que es vigente en otro país, ¿no? Entonces, este supuesto, al igual que el australiano, tendría que pasar por el execuatur a efectos de que sea el tribunal peruano el que evalúe si es posible el admitir que se designen curadores para que estas personas, curadores, puedan tener la posibilidad de otorgar en nombre de este curado un poder para que su actuación pueda darse en el país, ¿no? Si es necesario pasar por el execuatur. Muchas gracias, doctora. Agradecemos a las personas que participaron con sus preguntas y, por supuesto, a nuestra expositora por compartir con nosotros este importante tema. También agradecemos al Ministerio de Relaciones Exteriores por la convocatoria que ha realizado. Muchas gracias. Doctora, quisiera decirnos algunas palabras antes de despedirnos. Primero que nada, agradecer en esta oportunidad para poder dirigirme a nuestros con nacionales y señalar que el sistema registral es un sistema que está al servicio de todos ustedes. Hay diferentes formas, medios por los cuales pueden tomar conocimiento de los actos que se requieran inscribir en el país, ¿no? Y estamos para servirlos a ustedes, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos por su participación y su tiempo. Que tengan todos y todas buenas noches y muy buenas tardes. Y como decimos acá, como es de noche, decimos en japonés, ¿Cómo van, va, minasán? ¡Domo arigato! ¡Domo arigato!